¿Buscas a alguien? Mira qué casualidad, te buscaba a ti. Y no tengo ya suficiente castigo al estar acá, que además tengo que verte la cara. A ti el incierto no te ha quitado lo faltosa, ¿no? Te hace falta un par de naldadas como las que te metí. ¡Pah! 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 ¿Quedaste calladita? ¿Ah? ¿Te gustaron mucho? ¿No has podido olvidarlas? ¿Y tú crees que castigas bien? No, pastel. No. Mira, yo he recibido nalgadas que me han hecho gemir, que me han hecho gritar. Y de las tuyas ni me acuerdo. Sin embargo, estás temblando. Pobre imbécil. Solo las imbéciles pueden morirse por ti. ¿Por eso? Parece que tú no te acuerdas que tu amiguito Mandril estuvo cerquita de morirse. Bueno, ten siempre presente que esa bala era para ti. ¿Sabes qué? Mandril no murió. Yo estoy vivo. Y tú estás aquí. Con tus amiguitas. Y van a pasar toda su vida y dos vidas más acá. ¿Entiendes? Y nosotros afuera. Tranquilos. ¿Ah? ¿Y tú crees que metiéndonos aquí ya acabaron con nosotras? Mira, desde aquí los vamos a destruir. ¿Y cómo, ah? ¿Con un corte de pelo? Parece que tu informante no te dio mucho. ¿Qué crees? ¿Estamos haciendo vudú? No. Mira, yo te voy a decir una sola cosa. El final de la gran sangre está muy cerca. Así que disfruta de tus últimos momentos de gloria. ¿Cómo lo van a hacer, ah? Consiguiendo dobles para destruirnos. ¿No? Te quedaste calladita nuevamente. La próxima vez hagan un mejor casting. Nosotros somos inimitables. Lo vamos a tener presente. y no te preocupes que los próximos no van a tener ninguna diferencia. Muy bien. Te dejo ya. Tengo que irme. Oye, linda tu jato, ah. Tengo que irme.